Todo estaba listo y preparado y finalmente la climatología dio una tregua y se pudo celebrar la fiesta de Halloween y el túnel del terror a beneficio de la campaña Ningún Niño Sin Juguete y organizado por la Orden de los Reyes Magos. Más de 70 actores, colaboradores de la propia orden y sobre el escenario numerosas actuaciones que animaban a los más pequeños y también a mayores en el ruedo. El tiempo permitió que más de 2.000 personas disfrutarán de esa fiesta y de su terrorífico túnel. Se daba así el pistoletazo de salida a unos meses de intensa campaña, tal y como aseguraba el propio alcalde de la ciudad. Unos meses intensos que han empezado hoy, pero que llevan bastante tiempo trabajando y que han empezado de la mejor manera posible. Muchísimo público merece la pena venir y como cada año mejorando, mejorando la orden y todos los que colaboran con ello. Así que un año más, enhorabuena a todos y el objetivo final, que es con el que trabajamos, Ningún Niño en Sanlúcar nuevamente se va a quedar sin juguete. Mora también resaltaba la preocupación desde el equipo de gobierno por las personas que pasan dificultades económicas en la ciudad. Lo hacemos desde los servicios sociales durante todo el año, pero llegar a este momento cualquier mano que se eche es fundamental. Son muchas las familias sanluqueñas que pasan por momentos difíciles y gracias a los colectivos que se vuelcan ahora, y lo vemos también con la orden y lo vemos también por ejemplo con la hermandad de Rocío y con Pepi que este año va a encarnar un rey mago, pues se vuelcan. Así que nosotros encantados. Si no fuera por ello, difícilmente llegaríamos donde llegamos. Y es una manera de que las familias sanluqueñas, cuando pasan momentos difíciles, confíen en que otros sanluqueños y sanluqueñas también trabajan y es un brazo donde agarrarse. Así que muy orgulloso de la ciudad por cosas como esta. Por su parte, el presidente de la Orden de los Reyes Magos destacaba que es el primero de los actos a través del cual se busca el objetivo común, que ningún niño de la ciudad se quede sin juguete. Este es el primer acto que vamos a comenzar la campaña y la verdad es que no hemos pasado el día hoy regular porque lleva el telediario tres días que casi nos inunda la plaza y lo hemos pasado mal porque es un trabajo de casi un mes. Tú conoces la cantidad de personas que han actuado, que han trabajado en el túnel por las noches, terminando a la una de la madrugada para este día y bueno, y el tiempo ha estado a punto de fastidiarlo. Pero bueno, está claro que mira la gente que al final se ha concretado aquí, hay yo creo que más gente que ningún año y bueno, yo creo que el objetivo este casi casi ya también lo tenemos conseguido y bueno, a seguir hacia adelante. Una jornada terrorífica que aunque tenía un final pasado por agua, se disfrutaba durante varias horas en el coso taurino, un túnel del terror al que muchos se atrevieron a entrar.